En esta nueva serie de podcast tenemos el privilegio, la posibilidad de encontrarnos con algunos profesionales, líderes de la enfermería, tanto a nivel regional, nacional e internacional. Y en esta ocasión me toca compartir en diálogo y profundizaremos, eso es lo que buscamos, profundizar, desandar algunas cuestiones, desarmar algunas ideas como para poder reconstruir algunos aspectos fundamentales de la disciplina enfermera. Cuando hablamos de que nuestra misión es fortalecer y desarrollar el liderazgo enfermero, entendemos que nuestra estrategia para lograrlo será esta, crear redes. Y para eso estamos creando redes hoy con el doctor Oscar Javier Vergara Escobar, que, bueno, le voy a dar la posibilidad de que se pueda presentar y contarnos quién es, pero antes quiero decir que ha sido un placer y agradecemos profundamente que haya aceptado esta invitación. Doctor, muy buenos días, ¿cómo estás hoy? Bueno, muy buenos días, David. Muchísimas gracias por invitarme a este programa que creo que está teniendo eco no solamente en Argentina, sino también aquí vamos a hacer desde Colombia un eco de cómo los líderes latinoamericanos en enfermería estamos trabajando. Soy enfermero colombiano de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud formado aquí en Bogotá e hice una especialización en promoción de la salud y desarrollo humano de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y también hice mi maestría en enfermería con énfasis en gerencia de servicios de enfermería y salud de la Universidad Nacional de Colombia. y mi último título es doctor en enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente soy profesor agregado de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas en Bogotá y allí enseño administración en enfermería y también soy profesor de la maestría en salud pública de esta universidad. Para mí, de verdad, es muy grato, como colombiano, poder contar un poco lo que hacemos aquí en Colombia y cómo estamos persiguiendo la ciencia del cuidado de enfermería. Qué lindo. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Entiendo que la diferencia horaria a veces hace que sea algo complejo, pero la verdad es que asistidos por la virtualidad podemos lograr este enlace y por supuesto que agradecemos muchísimo la posibilidad de encontrarnos. Voy a romper un poco el acuerdo, pero hace poco estuviste con nosotros en Argentina visitando, entiendo por lo menos dos ciudades muy importantes, Buenos Aires y Córdoba, digo, en el marco del congreso de cuidados humanizados que se realizó allí, por la Asociación de Cuidados Humanizados de Argentina, así que, pero estuviste en Buenos Aires participando con estudiantes, docentes que te han escuchado, estuviste con un colega, ¿cómo fue esa experiencia? Contanos lo que se pueda contar, lo que quieras, por supuesto, en ese sentido de participar con estudiantes de otro país, que seguro no es la primera vez, pero hablando de temas tan particulares como es la enfermería basada en la evidencia, ¿no? Digo bien, si la memoria no me falla, anduvimos por ese lado. Sí, para mí y para mi compañero y colega Camilo Castiblanco, fue una experiencia muy interesante ver cómo también nuestros colegas argentinos están trabajando en pro de construir un conocimiento. Y tuvimos la oportunidad en la Universidad Nacional Arturo Jauretche hablar un poco sobre cómo estamos nosotros construyendo ese rol. Y uno de los roles que debemos desarrollar precisamente es la práctica basada en evidencia y que esta práctica basada en evidencia se vuelve un camino para no solamente la investigación, sino también para mejorar el currículo en enfermería de la forma como estamos enseñando. Y contábamos un poco la experiencia de cómo convertirse en un centro de excelencia. Nosotros estábamos trabajando acá en Bogotá, Colombia, y algunas universidades y hospitales en convertirnos en centros BPSO, que su traducción al español es Centros de Excelencia para la Práctica Clínica y para la CAE. Estos centros BPSO son avalados por la Asociación de Enfermeras Registradas de Ontario, Canadá. Y una enfermera chilena ha hecho hace más de 10 años un movimiento de cambio hacia la acción donde han generado una serie de guías de práctica clínica para transformar esa práctica del cuidado y mejorar y garantizar una calidad en la atención en salud. Entonces estábamos comentando un poco esa experiencia en la Universidad Jauretche, a quien agradezco a las directivas por su oportunidad y por permitirnos avanzar en este tema. Y pues seguimos aquí abiertos a otras instituciones que quieran conocer esta experiencia. Vamos a hacer un convenio con esta universidad y eso es un logro que la directora nos mostraba. Y eso para nosotros es muy importante. Que sientan ustedes los argentinos que no están solos y que Latinoamérica también tiene ese respaldo para ustedes. La segunda participación que estudiamos del 29 al 30 de septiembre de este año fue en Córdoba con la Asociación Argentina de Enfermería, que pues ha desarrollado dos movimientos muy interesantes de trabajo hacia un Congreso Internacional de la Ciencia del Cuidado Humano. Los enfermeros y las enfermeras no solamente tenemos que desarrollar ese rol investigativo, sino que también estamos llamados a cultivar ese pensamiento humano. Y allí este evento nos permitió también en el Hotel César Carman revisar la postura no solamente de Colombia. Estuvo Uruguay, estuvo los Estados Unidos, Chile, estuvo también Ecuador, Perú, Colombia, y obviamente la cuota de Argentina, mostrando un poco cómo se está abordando temas hacia la humanización. Veíamos experiencias de cómo desde la teoría de Jim Watson se ha planteado en la ética para el bien cuidar, que fue uno de los temas bien interesantes, la esencia del cuidado humano como una oportunidad para trabajar en emergencias y desastres. También trabajamos algunos temas de qué pasó antes durante y después de la pandemia y cuál ha sido ese papel de los enfermeros y las enfermeras en el cuidado humanizado. También se desarrolló una plenaria sobre el cuidado de enfermería en la diversidad sexual y de género y cómo nosotros estamos abordando este tema desde el cuidado humano y también la salud mental, cómo la salud mental la estamos abordando no solamente hacia el paciente y su familia, o las personas, sino también hacia los docentes, hacia los diferentes ámbitos donde tenemos una gran influencia. También tuve la oportunidad de hablar de cómo la salud de los hombres se vuelve una oportunidad para mirar esa perspectiva humana, quitando un poco el estigma de esas nuevas masculinidades que se están emergiendo. Y cerramos con dos talleres bien interesantes hablando de terapias holísticas y de cómo prepararnos para el cuidado humano con el proceso CARITAS. Aprovecho para decir que ya existe un curso de CARITAS COCHE que se está dictando desde este instituto de Jim Watson, que está en español. A veces vemos la barrera del inglés, pero ya hay un curso que se está dictando al español y lo están dirigiendo en Chile. Creo que a ustedes les queda cerca. El próximo voy a entrar en ese curso. Esa fue la novedad. Voy a entrar en ese curso. Inicia en marzo del año entrante y pues se cerrará allí en Chile. Entonces, como ustedes ven, hay mucha variedad de conocimiento y creo que es una oportunidad para todos comenzar a socializar no solamente experiencias, sino también resultados de investigación que hacen que construyamos evidencia propia, evidencia latinoamericana que nos puede servir para la práctica. Resulta muy interesante escucharte en cuanto a estos avances y por supuesto quienes oigan este encuentro, este audio, seguramente se verán muy motivados, creo que tanto o más que yo, y sobre todo con la sorpresa de encontrar un curso de este nivel sorteando la barrera del idioma. Así que muchísimas gracias por compartirlo y qué bueno que existan estas posibilidades para que otros puedan acceder también a esta capacitación. Pero te escucho con tanto entusiasmo y tuve la oportunidad de dialogar contigo, de dialogar también con Camilo, pero específicamente, doctor, ese entusiasmo, esa alegría y ese compromiso con la disciplina, digo, me surge la pregunta, ¿qué significa la enfermería para usted? ¿Dónde lo ubica? Porque entiendo que está muy ocupado y al escucharlo con tanto entusiasmo contagia claramente, pero bueno, la pregunta es obligada casi. Pues la enfermería para mí es mi razón de existir y sobre todo es una ciencia que nos ha permitido por más de un buen tiempo reconocer que el papel protagónico que tenemos para el cuidado de la vida lo tenemos nosotros bajo un horizonte claro y desde la epistemología creo que es una oportunidad de hablar que es una rama de la filosofía y los enfermeros tenemos que tener filosofías de vida y yo creo que desde Nightingale, que es la primera filósofa, epidemióloga y enfermera que sistematiza ese conocimiento nos lleva a cuestionarnos a nosotros y preguntarnos, ¿qué filosofía tengo yo del cuidado de enfermería? Y esa pregunta que me haces, David, creo que es pertinente y todos debemos hacerlo para pensar muy bien bajo qué paradigma, qué visión del mundo yo percibo mis actos de cuidados. Porque hay tres visiones del mundo, David. Una es la visión planteada por Fossett, Newman y Reed que es una visión mecánica o reactiva. Paciente que llega, yo llego y solo le miro y le detengo por ejemplo una hemorragia y le salvo la vida, que es muy importante y en algunos momentos y en algunos servicios se requiere tener esa visión, una visión reactiva.